Miles de personas se dieron cita el sábado 25 de abril en el Monumento a la Madre para manifestar su apoyo a que el derecho a la vida se ha respetado de manera total e irrestricta. Convocados por la organización Pasos por la Vida, los congregados en dicho monumento, tras escuchar testimonios y cápsulas artísticas, comenzaron la Cuarta Marcha por la Vida en su edición 2015. Diferentes organizaciones y colectivos sociales respondieron a la convocatoria como Derechos del Concebido, Dilo Bien, Red Familia, Comparticipación, Expo Vida, 40 Días por la Vida, Hayden Battle, Caballeros de Colón y muchas otras, incluso de diferentes estados de la república, divididos en varios contingentes. También otros políticos y legisladores de diferentes órdenes de gobierno acudieron. Los participantes mostraron su alegría mediante porras, cantos y no faltó quien organizó la clásica ola. Se manifestaron personas de todas las edades, sin embargo, predominaron los jóvenes, cuya algarabía era contagiosa y confirma el idealismo de la juventud. Por medio de una reforma legal, se despenalizó el aborto en el Distrito Federal y solo en clínicas públicas se han eliminado a más de 135.000 bebés. Desgraciadamente, no se cuenta con la cifra de los abortos practicados de manera privada, pero se prevé que podrían llegar, juntos, incluso a un millón de abortos. Las exigencias de quienes marcharon se manifestaron en la escalinata de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano que permitió esta lamentable situación. Sin embargo, a diferencia de otros años, la marcha tuvo otra parada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sin antes atravesar la plancha del Zócalo, símbolo de la historia nacional y testigo de múltiples episodios en pro de la Nación. Para Bienfluyo.com, Jorge López. Porque la vida se defiende desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. La vida es un derecho que todas las personas debemos de gozar, entonces la vida es lo más preciado que uno puede tener. Tener vida es un milagro, un milagro y hay que respetarlo. Por eso le digo sí a la vida. Porque la vida es un derecho y no podemos decidir sobre los derechos de otras personas porque dentro de un embarazo ya es otro seré que está. Y por eso decimos sí a la vida. ¡Gracias!